Precaución, colaboración con las autoridades y la implementación de los planes de vigilancia y control diseñados por la Policía y el Ejército se constituyen para el gobernador de Rizaralda, Carlos Alberto Botero López, en la mejor combinación para garantizar la seguridad durante la Semana Santa. Como somos ya el segundo destino turístico consolidado del país, la región de Aléa y Cafetero, el departamento de Rizaralda tiene un plan específico de seguridad montado por la Policía Nacional, en el cual hay 120 o más de refuerzo para la zona rural y obviamente un dispositivo muy completo para brindar la seguridad y la tranquilidad a propios y a visitantes en nuestro departamento para esta Semana Mayor. Botero López, durante el lanzamiento del plan de seguridad para Semana Santa, convocó a los colombianos para que en esta época de reflexión realicen diálogos de paz en cada hogar y entornos de trabajo. Queremos expresar que esta semana de reflexión hagan acuerdos de paz en los hogares, que es donde se consigue la verdadera paz. El diálogo y el respeto del uno por el otro es lo que nos construye un verdadero camino hacia la paz y una prevención hacia el futuro. Los diálogos son importantes y los apoyamos, pero el diálogo en cada hogar para lograr la paz en cada uno de los hogares colombianos y resanaldenses es lo que nos llevará a consolidar esa paz que tanto anhelamos los colombianos. En el departamento, la Policía Nacional y el Ejército desplegarán más de 4.300 unidades para garantizar la seguridad de los ciudadanos durante esta semana, haciendo presencia en aeropuertos, terminales de transporte, centros de peregrinación, destinos turísticos, hoteles y acompañamiento en caravanas viales, dispositivo que contará con el apoyo helicoportado.